que os daban un micrófono para que presentasen las obras vosotros o sea, eso no sé cómo fue, imagino que lo sabréis de antes, pero yo cuando lo vi, dije, madre mía o sea, esto, digo, tú imagínate en un long days que salgas en la final y dices no, pues voy a tocar a mí me llamó bastante la atención no sé o sea, no sé si se hacía anteriormente me parece que sí no lo sé porque no no recuerdo haber visto un vídeo donde haya sido así, pero bueno, el caso es que lo ponía en las bases, pero es de estas cosas que tú no lees, porque como dices, bueno, es que para eso tengo que pasar a la final, ¿para qué lo voy a leer? ¿sabes? primero lo tendré que hacer bien, entonces ya cuando pasamos a la final y nos lo dijeron, dije madre mía, que tengo que presentarlo a ver qué digo, de hecho incluso me parece que presentando no sé no sé qué dije presentando no recuerdo pero creo que me confundí en algo y dije, no, no, primero voy a presentar a mi pianista Eduardo Moreno no sé qué dije, pero claro, yo estaba nervioso de hecho en la voz se me notaba nervioso eso se notaba, ¿eh? el que estaba muy nervioso se notaba mucho y mira que normalmente para hablar no tengo ningún tipo de problema en los conciertos en cualquier cosa pero en la voz yo ya me lo notaba ese día o sea, no estaba nervioso de tocar porque realmente tenía muchas ganas de tocar o sea, tenía muchísimas ganas de tocar pero a la hora de hablar era como que uy, no pues la voz no está funcionando y entonces, pues bueno pues hicimos lo que buenamente se podía y ya está y en el caso del cuarteto como ya nos lo esperábamos así pasábamos que teníamos que hablar pues ya sí que nos lo preparamos bien cuando nos enteramos que pasamos ya, oye chicos venga vamos a hablar un poco cada uno vamos a explicar bien las cosas hay que explicarlo al público vamos a mirarlos para que realmente entiendan lo que vamos a tocar que tiene un sentido que tal y ahí sí que lo preparamos bien pero en el de viento o en el de solista no, no, no me pilló totalmente fuera pero fuera, fuera de hecho tenían como o sea, me dijo ¿quién me lo dijo? uno del jurado no sé si fue Pedro Pablo cuando ya nos dieron los premios y eso que como que tenían la premisa de de tanto bueno, pues presentando como tocando y todo eso como que que estuviera o sea, de que nos estuvieran escuchando a nivel de concierto que estuvieran ellos sentados como público y que nos escucharan pues eso como si fuera un concierto como si estuviéramos pues vendiendo el programa que vamos a tocar y luego cuando toquemos tenían la premisa de escucharnos como si tuviéramos una orquesta sinfónica detrás ya que yo creo que en mi caso lo del público y hablar creo que no lo tuvieron muy en cuenta porque la verdad es que no lo hice muy bien no sé la verdad no me acuerdo lo que sí que me acuerdo es lo de los nervios o sea, porque además es que notaba es que está temblando la voz es que dice es que se nota pero no solo tú o sea, sí más gente en plan yo creo que casi todos o sea, no sé si hubo alguna persona que no pero o sea, es que al final te pones en la tesis que estás en la final del juventudes y que tienes que presentar un programa que te pueda haber pillado casi casi el mismo día o el día de antes cuando te dijeron que pasabas y y te ves ahí delante tienes a público tienes al jurado al otro lado y tienes que presentar un programa y dices tu madre mía que muchas veces no estamos acostumbrados a hacerlo de hecho eso es de hecho la sala era pequeña porque toca no tocamos en el auditorio del conservatorio real de Madrid o sea, que ese fue el de cámara que ahí sí que el grande suenaba bien no sé, estaba muy bien que bueno ahí también sonaba bien en la UAS pero era un sonido muchísimo más seco y ya no solo eso claro, estás viendo a todos los técnicos de Radio Nacional porque se retransmitían Radio Nacional estás viendo a todos los jurados todos los miembros del jurado repartidos en las sillas y luego pues a los dos o tres que te hayan venido a ver si tienes suerte de que tengas familiares cerca o que se hayan desplazado a verte pero muy pocos y luego pues a los otros concursantes eso era lo que había y los veían realmente cerca y a mí esto me pareció también una manera de medir lo que tú has dicho que el jurado lo tenga en cierta manera en cuenta eso quiere decir como que ya está cambiando un poco el tipo de concierto que en realidad se busca o sea ahora ya no era igual el tipo de concierto de antes en lo que venía un papel venía lo que ibas a tocar y tú no tienes ni por qué hablar ahora mismo yo con eso me dije si es que si hasta en en juventudes están dándole valor a la hora de tú explicar la obra a un público que de sobra conoce igual bueno igual no todo el jurado porque es verdad que no todo el jurado toca el instrumento pero en general todo el mundo casi todo el mundo que estaba ahí conoce o puede más o menos entender de que va solo escuchándolo no hace falta que explique y que se tenga que explicar es como están diciendo algo están diciendo ojo que ahora no vale solo tocar que ahora tienes que demostrar y explicar bien qué es lo que vas a hacer si al fin y al cabo es que en el superior nos preparan para tocar en audiciones y para tocar en diferentes cosas pero hay muchas cosas que a veces nos faltan que eso solo nos lo da la experiencia un poco que es pues bueno prepararse un concierto cómo conectar con el público realmente o sea que no sea solo una audición donde tú tocas una cosa te aplauden y te vas sino que conectes con el público que hay veces que quizá no entienden lo que vas a tocar que expliques un poco que a lo mejor se van a poner en contexto por ejemplo Breno nos dice musicalmente hablando ya no de presentar ni nada que cuando nosotros estamos tocando una obra para lo de que se entiendan lo que te comentaba de las voces y eso al público él dice siempre que se lo tenemos que dar masticado o sea que se lo tenemos que dar tan masticado que entienda perfectamente todo entonces pues yo creo que a nivel de hablar y todo eso es muy necesario para que la gente se enganche a nuestra música lo que queremos contarles y bueno pues a transmitir las cosas que nosotros hemos estudiado que no sea solo estudio toco y no veo lo que hay ahí detrás y ya que lo entienda quien quiera ¿sabes? Sí, sí